Bueno, aquí estamos nuevamente ya con otro video más, por aquí vamos a ver, a escuchar y a oír a Diana. Diana, ¿ya se siente bien? Por ahí le di casi una media hora fuera del video para que se relajara. Y se le han secado los lágrimas. Ay, como te lo hipota, llora y llora. Es como cuando yo me agarre el ataque, risa. Estamos en algo serio, comporta, mi hombre. Decirle a él que lo amo y que... Es la persona muy especial para mí. También es la persona con la que... Quiero seguir todo el resto de mi vida. Hasta donde Dios me permita. Fueron cinco años que pasé yo enamorada de él. Que él no se dio cuenta. Pues... Hasta... Que... Él... Se decidió... Hablarme y... Yo le exprese lo que yo sentía por él. Y... No sé qué más decirle. Solamente que... Lo amo y que... Lo seguiré amando. Eso, qué bárbaros. Muy bonito pues lo que Diana le dijo a José. Pues se ve... Se ve que... Lo... Lo... Es... Cochina. Todos agarran los parejas cuando le den besos. Sí. ¿Qué pasa la Olga? Sí. Bueno. Entonces... Vamos a... Vamos a hacer... Este... Otra cosa ahorita. Así que ya Diana puede irse a descansar un ratito. No se vaya a creer yo. Ir para la casa. Sí. no ahorita le voy a hacer el puesto a usted mariano no quiere sentarse yo sé que no queda espacio bueno señor rené bueno ah no pues aquí porque si yo le dedicaron bueno pero te va la presentación mira señores damas caballeros y niños tenemos el gusto de presentarles hoy en este 14 de febrero este no es 14 va pero si estamos en el mes de febrero este en el salvador en el salvador traída desde méxico que digo desde méxico eeuu que estados unidos canadá quien nada de canadá me charraleras está bueno bueno para ustedes endulzándoles no claro y aquí somos charraleros todos todos bueno entonces como ustedes pues para endulzarle el oído desde aquí desde las montañas el nance para el mundo entero tenemos a nada más y nada menos que a mariela es el maestro gracias vamos a cantar yo ya sabía que si va a cantar vamos a cantar tú estás siempre en mi mente pienso en ti y amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte Y no puedo olvidarte, no haciéndote ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Bueno Mariela, está bonita la canción, esta hipótesis me a veces inspire, es criminal ¿Ah sí? No, pero es criminal Ahora, René, Mariela, René estoy diciendo yo, no me da la conciencia Mariela, no hombre, ahora, esa canción decís que no era para René Decirle algo a René, pues unas palabras, yo hasta voy a partir de lejos No, tampoco Porque, pues, le voy a decir, yo lo dije que lo vea en el video, ya va a ver Decirle, pues, que... Esperame Mariela, le vas a decir que vea este video y voy a decir todo lo que yo estaba diciendo ¡Ay, Ramón! Deja el momento que es romántico, Ramón, que vas a llevar juegos u otra cosa Decirle que lo quiero muchísimo Y que es el amor de mi vida Y que le agradezco muchísimo, primeramente a Diosito por haberlo puesto en mi camino Es la persona más linda que he conocido en toda mi vida Y le agradezco por toditos los momentos tan lindos que pasamos juntos Y por todo el amor que me da Porque siempre está conmigo en las buenas y en las malas Porque me aconseja Porque resolvemos juntos los problemas Y porque siempre está apoyándome Te quiero muchísimo, mi amor Besitos para ti Te amo, mi amor Que si estuvieras aquí, Rene Yo ahorita te comiera Ah, pues mejor que nos temo, Mariela No, pues no te lo vas a comer Es como que él se iba a vender las cosas Bueno, Mariela, si estuvo bonito todo lo que le dijiste Cualquier hombre se derrite ante unas palabras de esas de unas mujeres Sin mentiras Yo soy bien achocolatado Y ahorita me derrito, ¿sabes? Se nota Se nota No, tú sabes, chocolatado, como es algo moreno Por eso Bueno Por eso, Rene Presente el otro No, vaya Pero, este, ¿quieren que yo le elija o haya voluntario? Usted presentelo ¿Algunas que esté durmiendo? Colga Todos dicen algo Yo no dije nada, hombre No, en serio ¿Hay voluntario o voluntaria? ¿O quiere? ¿Ahora es cuando, Erick? Porque ya en el último si es que más la presión se siente Cambia ahorita los primeros usted suelta los nervios Bueno, y también ya vamos a empezar a preparar porque vamos a juntar juego Bueno, vamos a gocer café Yo no me puedo ni una canción Cáncer Bueno, entonces, Erick, pues también ¿Le vas a cantar a tu novia o a quién? No Pues... Como dijo la Mari Pues no está aquí para dedicárselo Pero puede que vea el video Ajá, pero puede ver el video Pero además Creo que así lo puedo hacer Pero tiene que estar allá presente O sea, la canción No está con beso La canción la voy a cantar Así, más Canción Ajá Solo a Yerick le pide el beso Pues sí, no, pero Eren Yo creo que aunque no esté aquí siempre la podés La podés cantar Porque Oh, bueno Ahí depende de él, va Pero No, pero está bien Si él no quiere cantar Usted le va a cantar a su novia Mira, ahí lo que diste corazón Usted, Mariela, ya le ha cantado A vos, Mariela ¿Cómo te sentías ahorita? Te estás recordando de los momentos Que vivís con tu esposa Aquellos momentos ahí íntimos Cuando te discutís con ella La regañás Y ya después que la has hecho sentir mal Le pedís disculpas Quieres arrepentirte Que vas a llevar juego Ramón Sí Yo oí que la Olga venía con José Va, pues buscame el término Le decía Ra, 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 ta No, allí no me vale Verás de que Mariela no me respondió Pues sí No, este sí, Ramón Es cierto Que uno Vas, que uno no valora Tiene muchos Muchos recuerdos bonitos Uno De lo que ha vivido Pues en pareja Ramón Entonces Pues creo que Bueno Es un motivo Muy, muy, muy Digamos Muy bonito Pues dedicar Unas palabras Aunque sea Para esa persona Que uno Pues ama de verdad Así es Mientras por aquí Laura y Olga Pues se preparan Y Están ensayando Y Eric Pues también con José Aquí al final De los últimos puntitos Invitamos a todos Invitamos a todos Los amigos Suscriptores Que no se pierdan El próximo video Porque viene Muchas sorpresas Nos vemos En un próximo No ¡Gracias!